¡Vamos! ¡Vamos que volamos! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Jujujujuy! ¡Hola amigos! ¡Una vez más! Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión vamos a continuar con el camino hacia Wrestlemania de mi personaje en el SmackDown vs Raw 2010. Y hacía rato que no me veían por el canal y es que las cuestiones personales y de estudios no me han permitido, pero ahora sí vamos a darle con todo camino hacia un nuevo Wrestlemania. ¡Así es amigos! ¡Vamos a continuar con el cuarto capítulo de mi historia camino hacia el escenario magno! Esta rivalidad con Vince McMahon cada vez se pone más caliente y es que en el anterior capítulo nos puso un traje muy ridículo, un traje ochentero que parecíamos más a Macho Man Randy Savage, para serles sinceros. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara esta nueva aventura camino hacia la Elimination Chamber y es que ya falta cada vez menos para ir a Wrestlemania. Así que amigos, sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! A ver, el jefecito en el ring, Vince McMahon. Si sé que estás alegre de verme aquí, me gustaría ver en el ring a nuestro ambicioso novato. ¡Ey, novato! Me dice. ¡Ahí salimos! ¡No, no puede ser! ¡Seguimos con ese traje asqueroso! A ver, ¿qué pasa, Vince? Has tenido una racha bastante buena con el campeonato intercontinental, ganador del Royal Rumble, y esa confianza es comprensible, nos dice el jefecito. Pero quiero asegurarme de que lo entiendas, todo se irá siendo más difícil, ¡más! ¡Más de lo que me has puesto! ¡Uh, uh! ¡Santino sinvergüenza! ¡Un golpe bajo! ¡No! ¡Qué cobarde! ¿Y qué va a ser? ¡No! ¡Es mi llave! ¡Uh! ¡Esa quebradora! Que lesionó a Jack Swagger, y dice, me llamo Vince McMahon, y esa llave es la que nos prohibieron utilizar. ¡No, Santino sigue castigándome! ¿Qué va a hacer? Me mete al ring, y ojo, al parecer, bueno, dice, bien, ahora se va a celebrar un combate por el campeonato intercontinental. ¡Contra Santino! ¡Ah! ¡Ya cuántas veces le he ganado a Santino! ¡Qué más! ¡No! ¡Y el referee va a ser Vince McMahon! ¡No! ¡Este tipo! ¡Ay, es que te agarro y no te suelto, McMahon! ¡Y suena la campana, amigos! Y obviamente iba a estar en el suelo después del ataque del mequetrefe de Santino Marella. Seguimos con el atuendo ridículo, pero no hay problema. Vamos a derrotar rápidamente a este imbécil que es Santino Marella. Y lo peor es que McMahon de referee. Y ya me imagino la trampa que van a hacer estos dos. Pero bueno, rápidamente, yo tengo una táctica. Tengo un plan B, y es la cuenta de 10, si es que McMahon no colabora. Lo cual yo creo que va a ser obvio. Entonces, vamos a continuar. Vamos a atacar a Santino. Aunque ahí me reversó. No sé ni cómo me reversó. ¡Uy, la desnucadora! Ahí está Santino tomando el control de la lucha. Pero vamos, vamos, Steven. Levántate. Estoy un poco lastimado porque me aplicó esa llave prohibida y peligrosa. Que se supone que McMahon me dijo que no se puede utilizar más en la historia de la WWE. Y Santino la utilizó. Bueno, ahí vamos otra vez atacando a Santino. Ahí está. Vamos a la desnucadora. Vamos que le aplicamos el cabezazo. Ahí está. Vamos, vamos que ganamos. Vamos que ganamos. Ahí está, vamos. Candado. Patada. Y otra vez lastimamos al brazo de Santino Marela. Y ahí está la patadita. Al estómago lo llevamos contra el esquinero. Y ahí está. La ráfaga en el viento. Susurra en el viento. Y ya, vamos, vamos. Ahí ya tenemos movimiento personal. Que llamamos a San Diego. Llamamos a San Diego. Llamamos a Quito, Ecuador en este caso. Porque aplicamos el 619. Y el centón para cerrar con broche de oro. Y vamos, vamos que el Swanton Bomb. Cerramos. Cerramos la lucha. Swanton Bomb. Tremenda distancia. Cuenta, McMahon. Haz el favor. McMahon. Qué güey. No, esa cuenta lentísima. Uno. Dos. McMahon. ¿Qué es esa cuenta, McMahon? Qué sinvergüenza que eres, McMahon. Y me las vas a pagar. Te dije que te agarro o no te suelto. Y ahí está. La bulldozer. Y yo creo que tengo que... Si ellos son tramposos, pues tengo que... No, ya se levantó, McMahon. Es que tiene más energía que un referee normal. Entonces, vamos. Vamos que nos lanzamos. No. Ahí está la ranaca rana aplicada a la perfección. La acción afuera del ring. Vamos. ¿Qué onda? ¿No vas a contar a McMahon? No hay conteo fuera del ring. No, no está contando a McMahon. Entonces, no puedo aplicar el plan B. Tengo que ganarle por cuenta de tres o rendición. Uh, el líquido vital en la cara de Santino. Bien hecho. Te lo tienes merecido. Te lo tienes merecido, Santino. Ahí está. Stunner. Y, 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 y. El giro del destino para completar el combo. El giro del destino. McMahon, haz el favor de contar. Haz el favor de contar. Por favor, McMahon, cuenta. 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 Uno. Qué lentitud. Dos. No, McMahon. No me hagas esto. Ya, McMahon. McMahon de los cojones. No puede ser. No, no puede ser, McMahon. Y después de tres cuentas fallidas, definitivamente tengo que aplicar otros métodos. La cual es la rendición. Y creo que eso es lo que voy a hacer, ¿no? Porque no, no tengo más. No tengo más opciones. Vamos a intentar por última vez. Que tengo el Swanton Bomb. Ya tengo remate. Ahí está. Conectado a la perfección y McMahon. Si no cuentas ahí ya no sé qué más voy a hacer. Lo que voy a hacer es tratar de hacerle rendir. Uno. Qué lento. Qué lento. Denle algo para que cuente un poquito más rápido. Es el peor referee que he visto en mi vida. Ay, al menos mal. Llegó a tres. Menos mal, Llegó a tres. Gracias, McMahon. Por hacer ese pequeño esfuerzo. Yo sé que ya estás viejito. Y todo. Pero, ¿qué te costaba? Una cuenta un poquito más rápida. Pero bueno. Con todo y McMahon como referee. Con todo y McMahon tramposo. He ganado y sigo siendo el campeón intercontinental. Ahí está. Han calentado a Santino. Aún con el árbitro. Cierto. Pero si McMahon quiere recuperar el título intercontinental. No creo que abandone. Y si eso es el jefe. Hará falta un milagro. Eso. Un milagro. Porque yo no pienso soltar ese título. No pienso soltar el campeonato intercontinental. Y eso que le quede claro a McMahon y a Santino. Ese me que trefe. Que cuántas veces más tengo que humillarlo. Para que se canse. Es hora de No Way Out. La Elimination Chamber, amigos. Ha llegado la hora. El último pay-per-view antes de WrestleMania. Esto es No Way Out en vivo. Esta noche cargada de sorpresas. Y nos acaban de decir que han añadido otro combate épico. El campeonato intercontinental se disputará en la Elimination Chamber. Pero, oh, sorpresa de McMahon que me ponga más obstáculos. Habrá seis hombres. Solo saldrá uno con el título. Y ese obviamente voy a ser yo. Ojo que se viene cinemática. A ver. Santino haciendo de las suyas. ¿Qué se trama este tipo en rano, mi camerino? ¿Qué onda con eso, eh? Giros por doquier. Ahí la caminada de pato. No sé qué onda. Y qué hace en mi maleta, eh. Me va a robar mi traje. Santino, eres un ladrón. Encima de cobarde, eres un ladrón. Ahora veremos quién hace el ridículo. Victoria para Santino. Eso es lo que tú crees. No, me dejó un traje de gallina o de pollo. Se va Santino. Yo estaba duchándome, preparándome para mi combate. Salgo en toalla y me encuentro con esta payasada. Es una cabeza de gallina. Santino, McMahon, ya me tienen harto, eh. No, me tienen cansado, definitivamente. Y suena la campana, amigos. Ahí está Santino, me que trefe. ¿Qué es esto? Me han vestido de gallina. De gallo. No sé qué es esto. ¿Qué traje para más ridículo? No puede ser, McMahon. Con esto cruzaste la línea. Soy una gallina viviente. Que está luchando dentro de la cámara de la eliminación. No puede ser. Ahí están los puñetes para Santino. Rana carrana. Me que trefe. Te voy a eliminar rápidamente. Porque eso es lo que te mereces. Que te humille. Que te humille, Santino. Y eso es lo que voy a hacer. No puede ser. Me vestieron de gallina. Qué ridículo. Uy, el cabezazo con el pico de gallina. Ahí está el Moonsault. No, qué ridiculez que es esto. Es la peor humillación que me hayan podido hacer en la vida. Vamos, que sale otro participante. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y yo creo que le voy a aplicar la Stunner. Y sale William Regan, amigos. Y el actual luchador que firmó con AEW recientemente. El giro del destino para Santino. Lo vamos a eliminar. Lo vamos a eliminar. Te me fuiste. Uno, dos, tres. Así de rápido es derrotar a Santino. Así de rápido. Maldito ridículo. Me vestiste de gallina. Me robaste el traje. Aunque el otro traje tampoco es que sea el mejor de todos. Pero te fuiste. Pa' la calle, Santino. Qué va. Vamos, vamos, que vamos, vamos, que vamos, vamos, que vamos. Ahí está. Ojo que va a salir otra superestrella. Y la quebradora con un giro. Para William Regan. Cero. Ahí está. Va a salir otro luchador. Contra la cápsula de plástico. William Regan. ¿Y qué es eso? ¡Wow! Eso no me la sabía. Sencillamente no me la sabía. No me la esperaba. Y ahí está. No, me bloqueó el remate. Me reversó el remate. No, William Regan. Era bromita. No. Contra la parrilla metálica. Cae el pobre gallo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. William Regan. A ver. No. Ahí está. Castigamos a... Tenemos cuentas pendientes. No, se fue al remate. No puede ser. Y el último en salir fue Matt Harry. Vamos a ver qué nos depara esta lucha. El único eliminado ha sido el mequetrefe de Santino Marella. Y es porque teníamos cuentas pendientes con ese señor. Y tenía que eliminarlo rápido. Y por eso ya está fuera. Vamos ahora con William Regan. Ahí está la llamada a San Diego. La llamada a Quito, Ecuador. Ahí está en el 6-1-9. Y conectamos el centón a la perfección para Santino Marella. Y ahora es turno del Swantam Bomb que no alcanzo. No alcanzo desde tremenda distancia. Y ahora sí no te me salvas, William Regan. No te me salvas porque... No, el remate otra vez se me va a ir. A ver, ahí está. Vamos que vamos. El remate. El giro del destino. ¿Cómo no? El giro del destino. Y... Chao, William Regan. Creo que es hora de que te vayas para la casa. Dos. Tres. Ahí está. William Regan. ¡Para la casa! A ver, vamos ahí con la Stunner. La Stunner. Stunner para Y2Day. Y ahora nos toca aplicar el giro del destino. ¿O qué? Sí, sí, yo creo que el giro del destino, ¿no? Pero ahí no se equivoca. Ahí está. El rodillazo a la cara de Chris Jericho. Y ahora sí. El giro del destino. El Twist of Fate. Y lo curioso es que yo soy el único que ha eliminado aquí a la gente. Ninguno ha eliminado a nadie. Dos. Tres. Ya, fuera Y2Day. Eliminado por un gallo, una gallina. No sé qué onda. Qué random. A ver. A ver, Kofi. Elimina a Madhari. Te doy ese espacio. Sí, honor. De que puedes eliminar a Madhari. ¡Uh! Golpe bajo para Kofi Kingston. ¿Qué fue eso? Vamos, Kofi. Elimínalo rápido. Estoy esperando que lo elimines. Tiene remate. Y si no lo eliminas, yo lo voy a eliminar. Ahí están las patadas. Resuelve problemas en el paraíso. Y te fuiste. Yo lo voy a esperar a Kofi. Y... Tres. Tres, 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 tres. Vamos, vamos, que volamos. ¡Uh! ¿Qué fue eso? Eso fue increíble. Kofi Kingston con la urranacarrana volamos desde lo alto del techo. No sé qué pasó ahí, pero bueno. En fin. Vamos a continuar. Vamos a eliminarte, Kofi. Vamos a eliminarte. Lo siento, pero yo voy a seguir siendo el campeón intercontinental. Me caes bien y todo, pero te fuiste. Ahí está. Ahí el machetazo. El machetazo. Y nos subimos a la tercera cuerda. Y... El cabezazo. Bueno, el picasa. Ahí está. Vamos, vamos. El segundo. El segundo. Ahí el pico del gallo caído sobre Kofi Kingston. ¡No me reversó! A ver, vamos que sí se puede. Vamos que se puede. Y... Ahí está la Stoner. ¡Stoner! Y... Vamos, vamos, vamos. Ahí está. ¡Uh! Que tenemos que volar desde lo alto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Eles want to bomb? ¡Sí! Conectado a la perfección. Y el spot clásico de estas de Elimination Chamber. No puede faltar con el cabezazo del gallo. ¡Nos matamos! Pero logramos conectar a Kofi. Y la cuenta tiene que llegar a tres. Uno. Dos. ¡Tres! Defendimos el campeonato intercontinental. Con el super cabezazo del gallo. Pero ahí está. Defendimos el campeonato intercontinental con ese traje ridículo. No sé qué quiera hacer McMahon. Pero seguimos siendo el campeón intercontinental. Ahí está. ¡Lo logró! Sobrevivió a la Elimination Chamber con el campeonato intercontinental. Dice seguro que se sentirá aún mejor cuando se quite ese estúpido disfraz de gallina. Es todo en No Way Out donde hemos vivido un combate increíble. ¡Gracias por acompañarnos! Ahí está Steven. Sigue siendo el campeón intercontinental con ese traje estúpido de gallina. Pero lo importante es que triunfamos. Recreamos spots increíbles. Y tómala esa Bigs McMahon. Es lo único que podemos decir en esta parte. En esta semana de No Way Out. Ya completado. Regresamos a Monday Night Raw. Cada vez falta menos para WrestleMania. Cada vez falta pocas semanas. Pero los objetivos y los obstáculos siguen creciendo en dificultad. Ahí vemos al traje de gallina. Botado a la basura. ¿Dónde debe de estar? Creo que ese disfraz es la causa de que el campeonato intercontinental haya sido el enfoque en la cámara de la eliminación. Y ya, el traje de gallina para la basura. No hay lugar en donde tengamos ese traje. Y esperemos ya regresar a nuestro clásico atuendo. Y vamos a salir de la sala a ver qué nos depara esta nueva semana en Monday Night Raw. A ver, cinemática. ¡Sí! Volvemos con nuestro traje. Ahí está. Llevo poco tiempo en la WWE. Pero sé que puedo asegurar que ha sido... A ver. Una de las mejores experiencias de mi vida. Ahí está. Volvemos con el buzo negro. A ver. Anoche en el No Way Out fue agridulce para mí. El campeonato intercontinental continúa en mi poder. Claro que sí. Pero Vince McMahon y su perrito faldero de Santino han vuelto a humillarme. Sí que sí, eh. Tendrán que asumir que les guste o no. He venido para quedarme. Claro que sí. Y pienso ser campeón durante mucho, mucho tiempo. ¡Ese, eh! ¡Esa! He superado muchos obstáculos y no me rendiré. Ay, ¿quién viene? Te has esforzado mucho y qué dice el mequetrefe de Santino. Eres el héroe de los perdedores. Que gustan el suelo en la lotería. Que gastan el suelo en la lotería. Eres a lo que algún idiota creería que sea un videojuego. ¡Cállame! Veo, entendí esa referencia. No eres más que un perrito faldero. No eres más que un atleta que no está preparado para Santino. No eres una celebridad millonaria. Y ya me cansé de leer al mequetrefe, eh. Si yo soy un perdedor, ¿qué eres tú? He librado unos 10 combates en la WWE. Y la mitad de ellos me los pasé pateándome. Pateándote el trasero. La suerte del principiante. Lucha conmigo esta noche. ¡Otra vez! Papito mío. ¡Otra vez! ¿Quieres otra oportunidad, Santino? ¡Ya basta! ¿Me tienes miedo? Lo sabía. Es porque soy el malo. Ahí tenemos dos opciones para coger el micro o el cinturón. A ver, ¿qué escogemos? No, no sé. A ver, vamos al cinturón. Sí. A ver. A ver, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? ¡Dale duro! ¡Dale en la jeta! ¡Vamos! ¡Dale duro! ¡Toma, Santino! ¡Eso! ¡Dale duro! Hasta las luces se cambiaron. A ver. Cuidado con lo que deseas, Santino. Pero esta es la última lucha por este título. Es lo único que te queda en la vida. ¡Otra vez contra Santino! ¡Otra vez contra Santino! Pero ya lo dejamos medio noqueado, ¿eh? A ver, vamos. Que regresamos con nuestro traje clásico, con el buzo negro, que es nuestra insignia como luchador, como creador de contenido. Así que vamos a darle la paliza, así que vamos a darle la paliza de su vida a Santino Marela. ¡Vamos! ¡Que arranca el combate! Es el último, Santino, que te doy. Te hablo en serio. Es el último. El moonsault conectado a la perfección. Vamos otra vez. El segundo moonsault. Y vamos a acabar esta lucha rápido, rápido, rápido. A ver, vamos ahí. El candado al brazo. La patadita. Y otra vez lastimamos el brazo de Santino. El público está conmigo. Ya tenemos... Ya tenemos así. El moonsault desde la tercera cuerda. Y ya tenemos movimiento personal. Y vamos a llamar a San Diego con el 619. Y ahí está. Lo llevamos contra la segunda cuerda. Patada. 619. Conectado a la perfección. Y ahí está la llamada de la costa. El centón. Y vamos. Él es Wonton Bomb. Conectado a la perfección. Tremenda distancia. Y se acabó. Que se acaba esto rápido, ¿eh? Uno, dos. Así de rápido. No me deberé ni cinco minutos, Santino. ¿Te quedó claro quién es el rey del campeonato intercontinental? Y ya no más luchas contra Santino. Por favor. Ya no más luchas contra SM que trae fe. Ahí está. Quizá parezca. Pero bueno. Una vez más el campeonato intercontinental ha superado a Santino Marela. Y es habitual. Por alguna razón no me canso de ver a Santino paleado. Ni yo, ¿eh? Ni yo. No me canso de darle una paliza a Santino. Así que cerramos una nueva semana en Monday Night Road. Defendiendo el campeonato intercontinental en este nuevo episodio de mi historia. Camino a Wrestlemania. Y creo que nos vamos a quedar aquí por el momento. Nos vistieron de gallina. Derrotamos a Santino en un solo episodio dos veces. Y ya falta poco para Wrestlemania. Y me supongo que el último capítulo ya será el último, ¿no? El quinto episodio. En donde por fin llegaremos a Wrestlemania. Y espero que ahí sí le demos su paliza al señor McMahon. Y bueno amigos, hemos llegado a la parte final de este nuevo episodio. Camino hacia Wrestlemania 25. De mi personaje de Chaos Steven. Ya recuperamos nuestro atuendo clásico. Y estoy feliz por eso. Así que vamos a continuar en una próxima parte. Abajo en los comentarios. Háganme saber si lo último de esta historia les gustaría ver en directo. O quizá en un video aparte. Así que bueno, los leo abajo en los comentarios. Y como siempre les digo amigos. No se olviden de dejar, subir like, suscribirse y activar la campanita para más videos. Así también no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Abajo en la inscripción te dejo todos los enlaces para que me sigas en Instagram. Y también puedas escuchar mis podcasts en Spotify. Así que abajo está toda la información. Únete a la comunidad de Facebook. Igualmente abajo está todos los enlaces. Ha sido todo por hoy amigos. Ya empezaré con la racha del Undertaker. Esta serie en la cual he estado trabajando. Y ya pronto estaré subiéndola al canal. Así que espero todo su apoyo. Sin nada más que agregar amigos. Como siempre les digo. Se me cuidan. Un abrazo. Y hasta la próxima. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!